Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, estamos en la escollera sur. Lo prometido era venir hasta acá y hacer una caminata por la escollera con la mochila. Ahora les voy a mostrar las cosas que tengo que cargar. Tengo que cargar todo eso y caminar por la escollera. Les quiero mostrarles el paisaje, ¿no? Lo que es Mar del Plata, allá enfrente de la escollera norte. Miren, miren qué vista. Miren qué vista. Qué bárbaro. Hoy es sábado y claro, hay mucho turismo, mucha gente paseando por la escollera. Bueno, nos vamos a organizar y vamos a empezar la camina. Ya estoy instalado, estoy solito. No pude mostrar la caminata. Está muy mojado por donde vine, mucho verdín. Pero ya estoy acá. Estoy ubicado. Ahora voy a preparar, bueno, para aquel lado no hay nadie. Y ahora voy a preparar todos los elementos. Armar las cañas, líneas, y vamos a ver qué pasa. Vamos a mirar la Paternoster. Acá abajo, un poquito de cabra piedra. Camarón fresquito. Tengo preparado y tengo fresquito. Voy a probar con el fresquito. Pruebo con lo mejor primero porque la verdad es que es un tiro. Con langostino. Con la variada. El plomo. Helado, ¿no sabés? Helado. Estuvo 10 minutos en el agua. Helado. Realmente muy chida la vida. Vamos a poner... Esto es una belleza. Muy bien. Tapamos el doleín. Venimos. Gracias por ver el video. 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 No sé. Pero sepan esto. Bueno, vamos a esperar el pique. Acabo de desarmar todo. Bueno, ni un pique, eh. Nada. Una y veinticuatro. Hace dos horas que estoy. Pero un solo toque. Voy a ver si puedo filmar este... Esto se animadita costera. Vamos a darles de comer. A ver si sigue. Vamos a darles de comer. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adió acá! ¡Se atoró hoy! ¡Se atoró! ¡Ero! ¡Pues no! ¡Soy los géniales! ¡Anigería de laكutación, P transformation! ¡Papá! Esta no tiene fondo, come. Había como cinco recién, quedaron dos nomás. Bueno, ya están, ya están todas allá. Está que la ley, ¿eh? Ya viene, ya está cada vez más cerca. Está que la ley, ya está cada vez más cerca. Está que la ley, ya está cada vez más cerca. Mucho cuidado cuando caminen en las piedras. Este berrín es muy traicionero. Más cuando yo veo que las mamás me dicen, no, yo le dije a una señora que iba con dos criaturas. No, yo lo cuido, pero no le dije nada. Pero si se resbala y se cae, ¿cómo lo tiene? Es un peligro esto. La verdad que mucha movida. Desde mi casa hasta acá, nunca lo había medido. Tengo 25 kilómetros. Igualmente hay gente que está escuchando y me va a decir, yo, Hugo, para ir a un lugar de pesca tengo que hacer 200 kilómetros, ¿no? No, no hay nada. Nosotros por estar tan cerca de los lugares de pesca salimos todos los días, día por medio. Pero bueno, me vine hasta acá, preparé todo, preparé la carnada, pensé todo lo que iba a traer para hoy con la ilusión, ¿no? De que cambie un poco esto de la pesca estas últimas semanas en Mar del Plata con respecto al pesquerrey y la verdad que, bueno, no se dio. Si pesco para comer, me muero de hambre. Tres salidas de pesca e hice la suma de dos pesquerreyes en total. Y hoy no tuve ni siquiera un pique, nada. Estamos hablando de mar abierto, como recién les dije, ¿no? Y nos mostré. Esta ciudad, que yo nunca muestro esta parte, que es la parte sur. Yo mayormente muestro la parte norte, ¿no? Esta es la parte sur. La parte que es pasando el puerto hacia el sur, hacia el Miramar. Pero la verdad que el mar está hermoso, el día, el día es precioso. Pero el resultado es ese. Lo mejor de todo fue el café. Y ahora a dos de la tarde vamos a ver qué hacemos. Y seguimos grabando. Para aquel lado, con el zoom, yo se lo estoy mostrando ahora, es la piedra donde está el portón. Es el lugar que más pesca hay cuando hay. Y hoy no he visto sacar un solo pesquerrey. No he visto levantar un solo pesquerrey. Y después, bueno, el 90% son turistas, porque pescadores son muy pocos. Hay dos o tres pescando y eso, cuando pasa eso, es porque esa habitué de acá, sabe que no sucede nada, ¿no? Pero es realmente insólito que no haya un pique de pesquerrey. Bueno, vamos a salir ahora. Ahí preparé para cargar ese bulto, el balde, la conservadora. Y tengo que cargar todavía el trípode. Voy a tratar de no resbalar y no golpearme. Y ver qué vemos cuando lleguemos a la camioneta. Bueno, llegamos a la punta. Mejor no puede estar. Pero es lo que les decía. Hay dos pescadores. Toda la pinta de gente que vino a pasear. No son pescadores de la zona. Bueno. Ni un solo pesquerrey, ¿viste? Y saliendo acá nomás, tengo la camioneta. Bueno, a cargar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Venía acá. Vos sacame primero. ¿Tienes una foto con él? Sí. ¿Tienes? 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 No, 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 no. O los tres. Hacemos una selfie también. Dale. Hacemos todo. Tendrías que cobrar las fotos. ¿Cobramos todos? ¿Son de Manotota? No, somos de Buenos Aires. A Villaneda. ¿Vinieron un rato? No, siempre vengo. Cuando podemos escabar, no venimos. Y ahora, digamos, ¿qué día diría en Medellín? Bueno, ¿sos de Argentina, no? Soy cubano. ¿Sos cubano? ¿Cuánto haces que estás acá? 16 años. O sea, quizás conocés de Argentina. Bastante. Soy más cubano, más argentino que cubano. Los especiales somos, ¿no? Sí, la verdad que soy. Un gran país. Látima, látima de vos. Algunas cosas. Sí, nunca entremos, pero... Pero bueno, sí. ¿Y están en el Facebook? Sí, Facebook, Instagram, todo. Te veo por todos lados. Ah, ¿y usted tiene algún sitio, una página, algún canal? No, no, no. En Facebook le seguimos, queremos... Te seguimos. Nos gusta la pesca y te seguimos. Pero yo la tengo vista. Lo que pasa es que no hay tantas mujeres que se integran, ¿viste? Me parece que es por eso. No, pero estas y las hermanas son muy pescadoras. Mi papá, nos transmitió a mi papá en la pesca. Claro, el papá sí es de acá. Claro. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. Lo que pasa es que, como yo digo, a mí me pasa que yo tengo grabado en la cabeza, en el cerebro, que el chico vivió en San Clemente. Y siento una paz cuando yo voy al mal, en el piso de arena, descalzo, cuando voy al arroyo. Claro. Y me parece que eso lo tenemos grabado de chiquito. Sí, sí, total. Y la pesca es la excusa, viste, ya está en la caída. Y vos de Cuba... Y en Cuba pescaba mucho. Ya, y bueno, otra persona tuve o otra cosa. No, pero te digo, hay más pesca en la orilla. Hola, aquí. Hola. Este es un maestro. Ah, sí, este es un pez de rey. Este es un maestro. Preguntarle el secreto. Vení, vení, que te quiero preguntar algo. Vení, vení, porque no pesca nadie. ¿Qué? No pesca nadie. ¿Vos pescaste? No. Ah, me quedo. Sabés que era un papelón, si vos me decís que pescaste, porque no veo que pesquen. No, lo que pasa, hoy debía su propio norte, por nuevo. Sí, ahora, King, vos que venís todos los días, o día por medio, yo le preguntaba a los que pescan con red, viste. Me dijeron que está muy fría el agua. Claro, fría. Está fría. Siete grados, me dijeron. Uh, 7 grados. Es terrible, es terrible, yo no sabía. Sí, siete grados. Calculá que se comparó este julio con 1981, como frío. Este julio, acá en Mar del Plata, tuvimos un julio tan frío, recién en el año 1981. Y el otro día fue, hace tres días, que habían hecho una cara linda acá en la norte, con Cornelito, me decía, el hombre, está muy fría el agua. Y hoy agarré el plomo, viste, helado. Helado. Vos sos de las famosas líneas llenas de los suelos encarnados, ¿verdad? No, este es un pescador que, realmente, al cual yo respeto, porque son los que pescan con equipos ultra livianos y ultra sencillos. No, no están en la... Y en comprar la caña buena, así es mejor. Claro, si vos ves el equipo que usas, no es porque quizás no tenga plata, simplemente porque le funciona. Es así. Y, bueno, yo te lo agradezco, porque hay gente que a veces es como que entra en esa corriente y se deprime, viste. No tengo para comprar un buen rino, una buena caña, no puedo pescar. No se preocupa. No, no, es más material que vos sos. Bueno, yo te veo bien. Lástima que no pudiste pescar hoy. ¿Qué es eso? Ah, sí. Cervo de Dios. Mirá, la Biblia. Cervo sellado, no para que cervo. Dale porque me paso, un minuto. Da un mensaje, un minuto. No, porque tengo que hacer un video. No, está haciendo un video, no, cortarlo. No, 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 está así. Hablé con vos, como voy a cortar. Bueno, aquí, este... Acá dice, Apocalipsis libro 7. Dale. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en el pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguna sobre la tierra, ni sobre el nyanmar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significa eso? Cuando los ángeles sueltan, empezó a probar, va a tener que ir al mar y los árboles. Sí. Justamente. Y vi también a otro ángel que subía de donde salió el sol y tiene el sello de Dios vivo y clama con gran voz a los cuatro ángeles, dando órdenes. Dice, sale un ángel y con gran voz ordena a cuatro ángeles, ¿no? Dice, bien. Y a... ¿No cuesta lo entiendes? ¿A quiénes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y más? Diciendo, no hay daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus ofrendas a los siervos de nuestro Dios. Bueno, con todo el respeto, Kim, se me acaba. ¿Eh? Ahí corto. Bueno, voy a ir a despedirme de esta gente que estuve recién con ellos, porque Kim me terminó leyendo la Biblia, pero no tenía tanto tiempo para grabar el video, así que vamos a buscarlos y los vamos a saludar como corresponde. Ahí está. ¿Ahí estamos? Bueno. Ahí estamos. Vos que ahora me ves trabajar, yo no veo el monitor, tengo el reflejo del sol. Estamos más, claro. Girá la cabeza nomás un poquito. ¿Podés girar? Sí. Es molesto, ¿no? ¿Cómo te llamás? Santiago. Santiago. ¿Y vos? Ernesto. Ernesto. Anita. Anita. Chicos, gracias por este momento. Gracias a vos. Gracias por tu idea. Amable. ¿Te viniste para acá de nuevo, terminando? No, porque me agarró Kim y me leyó, después yo me quedé con la Biblia. No sé si el primer seguidor cubano que tiene U. No, 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 pero bueno, ahí está el equipo de Kim. Sí. Está la bici, está, pero no, no, si es, no pescó, listo. Igualmente no te quito nada. No, igual vamos a preparar el mate. Te voy a dejar porque me encontraste y no pescaste todavía. Bueno chicos, muchas gracias. Cerramos acá. Gracias. Hasta luego.